Punto por Punto ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos este martes 26 de noviembre del año 2019. Aquí las noticias más importantes. Reclama Obispo por la ola de violencia y exige trabajar por la paz. Todo aquello que tenga que ver con la paz, con la verdad, obviamente lo apoyo y con todo el corazón pido para que salga adelante. En una situación en donde vivimos con estas dificultades, entonces ciertamente apoyo y he pedido libremente a quienes de la diócesis quieran participar por la paz. Se les pela re-hospitalizado en el IMSS Cuernavaca esta madrugada. Agarran a otro que no era el fugado. Confirma Pablo Ojeda que hombre capturado no fue el fugado. No, no estaba recapturado. Había una persona con características similares, pero fue negativa. Descarta al rector huelga en la UAM. Garantiza pago de salarios. Los salarios están garantizados hasta diciembre con los ahorros que hemos implementado en la universidad. Se manifestaron maestros jubilados en el centro de Cuernavaca. Pago de prima de antigüedad para cerca de 12.500 compañeros por la cantidad de 12.000 a cada uno. Salió el secretario de Educación y dijo que en unos breves minutos nos atendía y pues la verdad es que ya tenemos dos horas aquí y no hemos visto nada. Transportistas se plantaron alrededor de Palacio de Gobierno en apoyo a acciones contra el pirataje. Nosotros jamás vamos a bloquear una avenida, jamás vamos a bloquear las entradas como el grupo, el grupo del profesor Noé, de la Federación del Transporte del Estado de Morelos. Son los tracaleros los que vendieron los permisos, son 7, 8 mil permisos, son gente de Galloso, son gente de Graco, es la mafia de Graco. Habrá menos dinero a partidos en 2020. Pero necesitamos que esos partidos utilicen el dinero que se les da para todas las actividades fundamentales. Impulsa Cuautla la participación ciudadana para la prevención del delito. La gente muchas veces quiere tomar cartas en el asunto y hacer valer la justicia por propia mano. Es algo que nosotros no le invitamos a la gente ni lo podemos permitir, porque si lo que buscamos es frenar a los delincuentes, si nosotros cometemos justicia por nuestra propia mano, nos convertimos en delincuentes. Va nuevo censo en Cuautla de damnificados por sismo. Un primer paquete de personas que lo necesitan y pues ahí es donde se va avanzando un poquito en los totales, pero los parciales que lleva Conavi la verdad es que sí va un poco lento. Entonces vamos a darles a conocer esa información, cuando ya la tengamos detallada, cuántas personas ya concluyeron su proceso de Conavi. Andrea Sotelo se despide de ustedes, hasta la próxima. Punto por Punto